Qué imaginación, suéltalo, que siga la función, yo vengo de Maracay. Son a oriente sonando en la casa. No, Pela, tú no eres V.I.G. Ese beat más arriba, mi hermano, más arriba ese beat. Ahí está bien, dice. Oye, Pela, mira, que te digan Biggie me parece patético. Más bien que le copies tanto en lo lírico y en lo estético. Imitando a alguien, ¿quieres llegar al éxito? Tu flow es más pirata que tu ropa Joker México. Pela, tienes problemas de identidad, porque puedo ver que te crees Biggie de verdad. No te llamas Christopher, tú te llamas Pedro. Biggie era más gordo, Biggie era más negro. ¿Acaso te falta la mitad del cerebro, becerro? Si no tienes ni la mitad de su flow. Aunque lo copies entero, no tienes ni la mitad de su gente. Ni la mitad de la mitad de la mitad de su dinero. Nunca te han dicho Big Pop en la cama. Si acaso alguna ha pensado que traes la botarga de Big Mama. Doy patadas en tu culo, quiero ver su vuelo. Sky is the limit, el límite es el cielo. Todo empezó como un sueño, pero le cambié el destino. No, give me the look, vine a llevarme tu efectivo. Bam, bam, reporten que quedó un herido. Y cuando te pregunten, who shot you, diles. Hey, primo, check, check el flow, baby. La candela morena siempre suena heavy. Mi haches de hardcore, tu haches de Haiti. Hoy vas a morir, al cabo que ya estás ready. Vaya hasta la vista, que te vaya bien, buena suerte. Y deja de imitar a tu ídolo como un novato. Aunque si te pareces a Biggie, ¿por qué te mato a los 24? Pero tú no tendrás una vida después de la muerte. I'm going back to Cali, Cali. Camino por Bogotá, fumando yerba de Cali. Aunque si te pareces a Biggie, porque eres un hijo de mami. Me presento, men. Poof, yo soy tu daddy. Dance, Bella, wanna stick me for my paper. Es ídolo de puros niños gamers. Se roba los coros que hace otra gente, como este, que es el dono que copiaste para ti. Y no, Bella, tú no eres B.I.G. No naciste en Nueva York, no. No naciste ahí. No sé de dónde saliste, pero llegaste hasta aquí. A la shit, a la shit. Bam, bam, have a nice drink. Going back. Que se atreven a decirme sobrevalorado. Ya que comen y comentan tras el teclado. Pues coman, niño rata, traje el queso envenenado. Y coman, motherfuckers, coman, coman, come on. Motherfuckers, coman, coman, come on. Motherfuckers, coman, coman. Y que levanten la mano los que sientan el rap. Y que levanten la mano los que sientan el rap. Pela, 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 can you see cómo pongo tu culo fuera de aquí. Quería ser recordado como Notorious B.I.G. Y lo más notorio es que eres más puta que Lil' K.I.G. Pela, 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 can you see cómo pongo tu culo fuera de aquí. Quería ser recordado como Notorious B.I.G. Y lo más notorio es que eres más puta que Lil' K.I.G. Espera, espera. Quiero la música fuera. Quiero la música fuera. Silencio porque te voy a acabar de matar a capela. Lo siento, Christopher Wallace. Te tengo noticias malas. Hoy es una noche en Los Ángeles y estoy conduciendo un Impala. Qué mala suerte. Se va a manchar tu ropa de gala. Año 97. Semáforo en rojo. Hora de rociarte de balas. Raúl dos, perra. Raúl dos. Raúl dos.